Gracias, señora presidenta. Nada, en un minutillo, ¿eh? Así que nos lo hemos inventado todo. No hay una sola afirmación que no se haya hecho aquí, que no sea contrastable, que está realizada o por usted o por alguno de los suyos, pero de confianza. Todas ellas, claro, ya entiendo, ustedes están en aquello de los hechos alternativos, ¿eh? A ver si nos inventamos otra historia y a ver si hay suerte, que a fuerza de repetirlo, lo del señor Goebbels, seguro que le suena, entonces nos convence a todos, ¿eh? De que lo blanco es negro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mal camino va eligiendo usted con esto. Segundo, ya lo tenemos claro, ¿eh? Nueva Canarias es un partido nacionalista que no está en tesis independentista, nacionalista canario, que ya sabemos que si se produjese la distopía de que usted fuese presidente del gobierno, estaríamos en serio riesgo de ser incapacitados. ¿Eh? Y desaparecidos de mama o prohibidos esas cosas que se hacían en los tiempos que usted reclama, que son los del franquismo. Por último, le diré que si usted continúa así, seguro que seguiremos teniendo las siguientes situaciones en Canarias. Ni un solo diputado canario en el Parlamento de Canarias. A ver, continúe así y seguro que se lo premiaremos igualmente. Gracias. Gracias, señor Quevedo.